De nuevo con ustedes en Notiturismo, les habla Roberto Naranjo. Hoy con las noticias de Colombia, Antioquia, del área metropolitana, de todos los municipios de Antioquia, de la Burra Sur y lógicamente de nuestro bello municipio de Envigado. Salimos hoy con la primera noticia, la noticia más importante a nivel nacional. Colombia ha sido nominado por la World Travel Awards, que es la gran reunión de todas las empresas del mundo en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Trece nominaciones de turismo por la recuperación turística que ha tenido el país. Estamos entre los ocho primeros países del mundo con recuperación turística después de la pandemia. Un 220% ha crecido el turismo en nuestro país. Definitivamente estamos recuperando la economía, estamos recuperando el turismo y eso para nosotros es muy importante. Entonces, esta nominación que estamos ganando ahora, que nos estamos dando ahora, nos dan, ¿por qué? Por Destino Verde, Destino Naturaleza, Destino Playa, Destino Emergente, inclusive ProColombia, que es la organización gubernamental encargada de la promoción de Colombia. Se tiene también una nominación, de manera que felicitaciones, pero tenemos que votar hasta el 26 de julio, tenemos plazo para votar en el World Travel Awards. He ahí, que es como el Oscar de turismo, por favor, en la página, repito, World Travel Awards, ahí pueden ustedes entrar, sí, y ahí pueden ustedes votar. Muy bien. Igualmente, también tenemos noticias del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Junto con FONTUR, se están ofreciendo 5.000 becas, o sea, bien, 5.000 becas para estudiar inglés para todo el personal del sector turístico. Y esto viene lo uno con lo otro, pues lógicamente acabamos de hablar de cómo se está recuperando el turismo en Colombia y lógicamente necesitamos que el prestador del servicio, pues sea bilingüe. Eso nos hace más competitivos a nivel internacional. Entonces, a todas aquellas personas que están vinculadas con el sector turístico, que son mayores de 14 años, que tienen un equipo, ya sea un computador o un portátil o tengan algo con que recibir este curso que es virtual, pues se pueden inscribir. Aquí tienen ustedes la ICAR, donde se pueden inscribir ante el Ministerio de Turismo, Industria y Comercio. Por favor, háganlo, aprovechemos, repito, 5.000 becas. También les cuento que siguen las quejas con las aerolíneas de bajo costo por el problema de la incomodidad de las sillas. En esta semana, el Super Transporte está haciendo una visita oficial a estas aerolíneas de bajo costo, pues lógicamente aumentaron el número de sillas dentro del avión y lógicamente se convirtieron en unas sillas mucho más incómodas para el pasajero. Se está buscando una nueva reglamentación. Estemos pendientes de eso, que nos apoyen, porque desafortunadamente, pues sí, realmente es más barato el viaje, pero muy incómodo. De manera que en eso está trabajando la Superintendencia de Transporte. Esperemos que haya una regulación para beneficio de los pasajeros. Bueno, también tenemos noticias. Le cuento que a nivel departamental sigue Antioquia siendo uno de los primeros destinos más cotizados para los viajeros y eso es bueno. Sin embargo, pues ustedes saben, tenemos muchos problemas en este momento por el invierno en las carreteras. De manera que tenemos que poner cuidado, pero seguimos, repito, Antioquia siendo uno de los líderes en turismo. Pero precisamente hablamos con Sandra Restrepo, es la directora ejecutiva de Cotelco, que es Cotelco, es la Asociación Hotelera de Colombia, la que reúne la mayoría de los hoteles de Colombia y nos cuenta cómo ha venido haciendo la recuperación Cotelco, cómo ha sido la recuperación de la hotelería en Colombia. Desde Cotelco, Antioquia, estamos muy complacidos con la cita de ocupación que se viene presentando desde hace unos meses. Entonces, lo que es marzo, abril, cerramos alrededor de un 77% en la ciudad de Medellín y en Antioquia alrededor de un 74%. Esperamos que estas cifras tengan este comportamiento por el resto de este año, ya que la recuperación ha sido un poco compleja para nuestro sector. Tenemos unas expectativas muy buenas para la temporada de vacaciones. Esperamos alrededor de un 65% a un 72% o 73% de ocupación. Recuerden que no podemos bajar la guardia, todavía nos tenemos que seguir cuidando y animamos a toda la gente a viajar. Por otro lado, le debemos recordar que esta semana, 17, 18, 19 y 20, es el Aulet de Turismo que está organizando ANATO. ANATO es la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo. Lo habíamos hablado en la misión anterior, recuerden el 17, 18 y 19 y 20, inclusive toca el día sin IVA. Aprovechen entonces los viajes que puedan encontrar, van a estar mucho más bratos. Ahí pueden ustedes elegir a dónde viajar y cómo viajar en la página de ANATO. Y ANATO Regional, Antioquia, Chocó, que lidera y dirige Luz Adriana Río Senado, nos cuenta precisamente cuáles son esos destinos que los pasajeros colombianos están buscando, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Para esta temporada, las agencias de viajes han planeado diferentes programas para que todos los interesados en tomar vacaciones disfruten realmente de los destinos que hoy tienen mayor demanda. A nivel internacional, México sigue siendo uno de los destinos más apetecidos por los colombianos, por los antioqueños. Y a nivel de Sudamérica, países por su cercanía también tienen mayor demanda. El Caribe sigue siendo muy atractivo, pero a nivel nacional, en Colombia, que es un país que lo tiene todo, las personas quieren visitar, como siempre, los destinos de playa y el centro del país. El Eje Cafetero y Antioquia. Antioquia con sus 125 municipios, que presenta 125 oportunidades para conocer nuestra ciudad y nuestra región. Bueno, Antioquia en estos puentes que tenemos de junio y julio se prepara para muchas fiestas en muchos municipios y simplemente vamos a nombrar su municipio, son muchos, pero para que la gente vuelva a esos pueblos donde nació, donde creció, para que retorne y se encuentre de nuevo con sus amigos, con sus familias. Entonces, así para estos puentes tenemos las siguientes fiestas. Fiestas del Guayado y el Conductor en Pueblo Rico, del Río en Mutatá, de la Mula en Argelia, del Retorno en Puerto Berrío, de la Leche en San Pedro en Los Milagros, de las Frutas en Sopetrán, del Tren en Barbosa, del Volcán en Arboletes, de la Danza Folclórica en Titirirí, del Turismo y la Ganadería en La Pintada, Cacique Toné en Urrao, del Cacao en Támesis, del Mango en Santa Bárbara, del Cerro Tusa en Venecia, fiestas del Bosque y el Retorno en San Francisco, de la Guayaba en Concepción, de la Papa en La Unión, del Campesino en Carmen de Iboral, del Yarumo en Yarumal, Festival Equino en Carolina del Príncipe, del Cacique Toné, del Cacique Curumé en Ansá, y del Plátano en Sabaneta, y por último del Campesino de Anorí, vayan a esas fiestas, disfruten, eso reactiva la economía de los pueblos. Ahora, la cultura es parte del turismo, la cultura y la historia forman parte de la generación del turismo. Hace un año, el gobierno municipal de acá de Envigado creó la Secretaría de Cultura para darle más fuerza a esta parte de la cultura y de la historia de nuestro municipio. Por ello, Carlos Gaviria, un gran historiador, funcionario de la Secretaría de la Cultura, nos va a contar cómo ha pasado ese año, qué han hecho en este año en la Secretaría de Cultura. Con ustedes, Carlos Gaviria. Buenos días, mi nombre es Carlos Gaviria, historiador, trabajo para la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado. Esta secretaría es una nueva organización, institución, dentro del esquema administrativo del municipio. precisamente en el mes de junio, julio, está cumpliendo un año de labores. Con ella se logró un avance muy importante en el posicionamiento cultural de Envigado y se reconoce todo un trabajo que venía haciendo la dirección de cultura que estaba descrita a la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Envigado. Con esta nueva secretaría se crean dos direcciones, la dirección de arte y la dirección de formación y patrimonio. Ambas direcciones han comenzado un trabajo sin pausa en pos de los artistas, de los agentes culturales, de la comunidad en general y de la identidad del municipio de Envigado. Es una herramienta muy eficaz y muy importante que el municipio ha logrado construir para ofrecer no solamente la preservación de información, la preservación de elementos culturales y artísticos, sino también para la difusión y para la entrega de información sobre la ciudad señorial al resto del país y a los visitantes internacionales. Recuerden ustedes que el próximo jueves 23 de junio es el lanzamiento del libro Antioquia es Poesía en la Casa Museo Fernando González de Emiliano Botero Ruiz, el poeta que escribió el libro Antioquia es Poesía, 125 municipios, 125 versos, poesías que vienen con turismo, historia, gastronomía y cultura de cada municipio. Allá los esperamos. El miércoles pasado precisamente se acaba de lanzar en Sabaneta, en el Parque Erato, este mismo libro con la participación de las autoridades del sector turístico, del sector de poetas e historiadores. De manera que los esperamos el jueves 23 en la Casa Museo de otra parte de Fernando González. Y ya para despedirme les recuerdo el próximo domingo son las elecciones, Colombia lo necesita, por favor, vamos todos a votar. Es determinar el futuro de Colombia, por favor, todos temprano a votar. Es un derecho y es un deber de los colombianos. Señores, los quiero mucho hasta una próxima emisión. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!